Hola a todos, mi nombre es Adriana Dillarsa y me encuentro con mi compañera Tania Sosa. Ambas somos representantes de Más Mujeres en UX México. Les voy a contar más o menos lo que somos como comunidad. Más Mujeres en UX es una comunidad internacional sin fines de lucro que surge en Chile y posteriormente llega a México en el año 2018. Nuestro principal objetivo es generar redes de apoyo entre mujeres y visibilizar la presencia femenina dentro de la disciplina. Más Mujeres es una comunidad hecha de mujeres y para mujeres que realizamos eventos mensuales en los que buscamos crear espacios seguros en donde invitamos a todo tipo de mujeres que estén interesadas en aprender sobre diferentes temas dentro de esta disciplina. Nos enfocamos a trabajar con mujeres de todos los niveles de experiencia desde las que van a aprender, las que están queriendo aprender sobre este tema y las que ya tienen mucha experiencia. El objetivo es juntarnos todas y enriquecer lo que sabemos y aportar con lo que sabemos para generar estos espacios y generar contactos que nos ayuden en nuestra vida profesional. Bueno, en este momento Tania nos va a contar más sobre la comunidad. Gracias, Adri. Les cuento rápidamente las actividades principales que tenemos en la comunidad de México. Tenemos los talleres a mitad de mes y también tenemos los meetups que son el último martes del mes. Todas nuestras actividades son totalmente gratuitas para que los recursos económicos no sea una limitante. Y también les queremos contar que nuestra comunidad no es únicamente para mujeres. Como tal, es para mujeres y personas que se reconozcan como mujer. Así que son todas las chicas bienvenidas con nosotras. También les contamos acerca del espacio seguro que deseamos manejar nuestras actividades. Y esto se refiere a que son actividades especialmente para mujeres, para que todas se sientan con esa libertad de ser ellas mismas, de preguntar lo que deseen, de compartirnos su día a día o a veces cuestiones más personales. También tenemos como meetups conjuntos que se pueden llevar a cabo con cualquier otra comunidad de mujeres en tecnología o de personas que estén en tecnología. Así que estamos abiertas a cualquier colaboración. Si nos quieren invitar a su próximo meetup, estaremos felices de estar con ustedes compartiendo. Muchas gracias.